Así es, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a esta hora por Venezolana de Televisión. Nosotros nos encontramos en el Salón António José de Zucre, en la Vicepresidencia de la República, porque desde acá se está llevando a cabo una reunión con el gremio de transportistas, autoridades del Ministerio del Poder Popular para el Transporte y Funtur. Vamos a conversar de inmediato con el Ministro Hipólito Abreu para que nos comente, Ministro, cuáles son las principales propuestas que se debatieron el día de hoy, y por supuesto que llevan a una feliz solución. Claro, el día de hoy estamos obteniendo una reunión con los bloques de Caracas, y con la Integremial, a los efectos de explicar y dar en detalle todo el trabajo que venimos desarrollando a través del lanzamiento de la Gran Misión Transporte de Venezuela, una Gran Misión Transporte que tiene varios vértices de trabajo. Uno de los vértices fundamentales es la recuperación del sostenimiento logístico de nuestro sistema de transporte nacional, pero también la apropiación tecnológica de estos sistemas de transporte para garantizar la permanencia en el tiempo y el desarrollo de nuevos sistemas de transporte. Estuvimos conversando aquí con el sector transporte de la región, acompañado por la dirigencia que está aquí presente, en Vicepresidencia de la República, y pudimos lograr importantes análisis al respecto. Estamos evaluando algunos elementos sobre cuál ha sido la hoja de ruta con la cual hemos logrado la recuperación importante del sector transporte a partir del segundo semestre del año 2018, cuál es el plan de trabajo que tenemos nosotros para este año 2019, a los efectos de continuar con esa recuperación y la estabilización total del sistema, cómo nosotros visualizamos desde la Gran Misión Transporte lo que debe ser la estabilización de tarifas, cómo garantizar que el sector transporte tenga los insumos a la mano y sacarlo de las redes especulativas que hasta ahorita han venido atacando de manera despiadada al gremio de transporte, encareciendo los precios de los insumos, de los repuestos. Estamos en este momento informándole a ellos que tenemos en este instante ya consolidado a través de Fontur la proveeduría más grande del país para atender al sector transporte, es una proveeduría que va a ir avanzando hacia toda la estructura y todos los diferentes modelos de transporte que tenemos en Venezuela, que a su vez va a tener como objetivo esta gran proveeduría, la creación de un sistema de talleres donde nos vamos a apoyar con los sistemas INSE, con sistemas de talleres privados, estamos buscando incluso garantizar los mecanismos de entrega y reparaciones mayores a través de nuestro sistema de talleres a precios realmente que sean accesibles, con un trabajo coordinado con la banca para que ellos puedan realmente cancelar los mismos. Asimismo, este mismo tipo de esta gran proveeduría va a trabajar con el sistema de autopartes nacionales a los efectos de garantizar que en el país vayamos haciendo la sustitución de importaciones. Ya tenemos un plan de trabajo que se ha hecho con los diferentes trabajadores, la clase trabajadora, el sistema autoparte automotriz, así como de las empresas prestadoras de servicios de este tipo de, digamos, desarrollan este tipo de tareas, de este tipo de manufacturas. Hemos hablado en ánimo muy cordial aquí evaluando la situación país, comprendiendo las situaciones en las cuales estamos viviendo, pero también entendiendo que este es un país donde tenemos que trabajar todos de manera unida, de manera conjunta. Yo agradezco profundamente la participación masiva de los presidentes de línea, de los presidentes de línea que realmente mueven el transporte y mueven los usuarios, mueven los pasajeros aquí en Caracas y a nivel nacional. Para los próximos días ya tenemos preparados encuentros con todos los presidentes de línea en cada una de las regiones y quedamos comprometidos que estas van a ser reuniones bimensuales que se van a estar dando a los efectos de poder recoger las diferentes inquietudes y poder desarrollar un plan de acción que sea permanente y que garantice que el sistema de transporte ya sea de una vez por todas del nivel de una Venezuela potencia. Ministro, las inquietudes que ellos también tienen, esta prohibidora va a estar incluida a las plantas automotrices para que por supuesto ellos puedan adquirir las partes o los vehículos también a través de la banca y ¿cuándo será la próxima reunión donde cada representante de cada región pueda traer sus propuestas ya concretas? Bueno, para el día miércoles tenemos una reunión preliminar donde se van a hacer algunas evaluaciones sobre algunos detalles que vienen planteando el sector de transporte, pero el día sábado, este fin de semana, vamos a lanzar una reunión con toda la activación de las mesas de trabajo de la gran misión Transporte Venezuela, en donde saldrá una hoja de ruta concreta para lo que es la recuperación de nuestro sistema de parque industrial de autopartes, lo que es la recuperación del parque industrial en el sector automotriz, fabricación de, digamos, de autobuses, de unidades de transporte, donde vamos a tener más claro cuál va a ser los mecanismos para la distribución de estos insumos y de todas estas unidades, o sea, de todo esto que estamos trabajando. Vamos a incluso trabajar sobre el tema del sistema educativo para el transporte, la escuela del transportista, la licencia especial de transporte que vamos a tener, cómo vamos a garantizar que el Instituto de Investigación Venezolano para Innovación y Desarrollo del Transporte tenga la participación masiva de nuestros tecnólogos, de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros académicos, pero también de nuestro pueblo organizado y de toda la experiencia y experiencia que ha adquirido allí. Este fin de semana va a ser, digamos, el gran encuentro de la gran misión Transporte, donde va a estar participación masiva a nivel nacional y donde, bueno, saldrán las grandes victorias que vamos a construir dentro de lo que es la Venezuela Potencia. Muchísimas gracias, gran parte de las palabras del Ministro del Poder Popular para el Transporte. Él ha dicho que este miércoles es la reunión InfoTour a las 10 de la mañana para todo el gremio transportista y que el fin de semana la gran reunión a escala nacional de la gran misión Transporte. Ese es el aporte que tenemos desde la Vicepresidencia de la República y con él retornamos el pase al estudio. Adelante.